Hola chicos y chicas, soy Robi y aquí estoy de nuevo con todos vosotros. ¿Qué tal estamos gente? Bienvenidos un episodio más, un domingo más, a los domingos de Mario, en el que estamos jugando al New Super Mario Bros. U y como en episodios anteriores tengo aquí, por ahí detrás, a mis amigos y amigos de Mario en general, enemigos y ítems, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hoy quiero deciros que tenéis que ser un episodio rápido porque también por ahí atrás estáis viendo que tengo una maleta, me voy a marchar de viaje, así que tengo que grabar esto rápidamente para dejarlo subiendo para que lo podáis disfrutar todos vosotros. Así que vamos para allá directamente a la casita esta de Toa. Bueno, al menos no ha sido la puta casita de las vidas, que siempre al final acabo con vidas negativas. Vale, a ver. Va a tocar o Zeta o estrella, tío. Vale, no, mierda. Y mierda. Y he perdido. Ah, ah. ¿Sé dónde está la Zeta? No sé dónde está la estrella. Zeta. Bien. Eh, no quiero más, con una Zeta me vale. A ver. Centro, centro-derecha, izquierda-derecha. Centro. La falle. Pues nada, tío. Una mierda Zeta me llevó. Venga, vamos a por el castillito ya del... ¿Cómo se llama este mundo? Anteúltimo mundo ya. Ah, que no tengo sitio para la Zeta. Hostia, siempre tiene que haber sitio para la Zeta. Vamos a ver. A tomar por culo a la estrella. Descartar. Eh, ¿está todo grabándolo? Sí, siempre me da la sensación de que no está grabando nada y que la voy a liar. Así que... Vamos a por el castillo... Bloque Raíl de Ludwig. De las nubes Merengue. A por ello. 68 vidas. Mmm, a una vida de las 69. 69. ¡Pim, pim! Oiga, 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 ya me está tocando la plataforma. Mmm... Eh, estas apañas y voy a coger eso. Vale. Bueno chicos, espero que no... ¡Ah! ¡Ya estamos! ¡Ya me es tu mierda, tío! Es decir, espero que se me dé bien este castillo y justo decirlo, me he pinchado. Hay que joderse, hay que joderse. ¡Ah! Vale, bien. Ay, 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 eso quema. Ay, 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 eso quema, 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 quema. ¡Hala! Y me juego a la vida por una seta, tío. No hay una seta, es una moneda encima. Pues nada, estoy a dos vidas de las 69. Se me está empezando a complicar el 69 aquí. De verdad voy a tener que empezar a poner un peli 18 al principio de estos episodios, tío. Se supone que esto es para niños. Pero tengo unas barbaridades que no son muy normales. A ver, a ver. A ver aquí las calaveras estas de su puta madre. Vale, voy por aquí. Vale, vale, vale. ¡Me ma... me dio otra vez, tío! ¡Aaah! A ver, por aquí tiene que haber algo. Madre, 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 madre. Me salta incluso agachado el miedo. Eh, ¿y cómo subo esa plataforma? ¿Me lo cuenta alguien? Vale, voy por aquí. ¡Me cae, me cae, me cae! ¿Cómo se pasa eso? A ver, estudio, momento de estudio. ¿Qué? Hostia, no sé cómo se pasa eso. No, tío. Pero si tiene tope. Vale, ya está. Vale, vale, vale. ¡Una seta! ¡Ah! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Hay algo aquí, hay algo aquí. Siempre la acabo liando, siempre buscando cosas. Vamos, 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 vamos. ¡Bien! Estoy empezando a oler el checkpoint. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, qué daño! No, hermano, el martillo gigante. Vale, a ver. No, 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 no. Vale, ha fallado, eh. ¿Y cómo le mató? Ahí está. Perfecto. ¡Oh, moneda enorme! ¡Ah! ¡Se ha ido a tomar por culo la moneda! Noventa y nueve monedas. ¡Uy! ¡Qué susto! Vale, sesenta y ocho vidas. Sesenta y ocho vidas. Sesenta y ocho vidas. Y checkpoint. Venga. Relax. Llevamos cinco minutitos largos. Bien. Bueno, menos mal. Vale. 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 Venga, 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 que está de puta madre. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí, señor! ¡No! ¿Dónde está la octava? De verdad. Está a las narices. Ahí, que hay algo. ¡Oh, una tubería! ¿Y cómo llegó a ella? Es de salida, ¿verdad? Esa tubería es de salida, ¿verdad? Joder, es de salida, tío Pues nada No hay nada aquí Ah, esto me está diciendo algo Verás, 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 verás Hombre, ah, pero no hay nada No he visto Hostia, hay otro Joder Vale, muere Estoy viendo otra moneda por ahí Oh, y la puerta La puerta, la puerta, la puerta Muere, 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 muere Morí La avaricia La avaricia, tío Bueno, tercer intento Espero al menos pasarme este castillo No, 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 vale Vale, le van a dar por culo las monedas Así de claro os lo digo No, 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 no A ver, aquí había alguna monedita Fuera, fuera Más monedas Casi me como otra vez a este Voy a darle a esto porque aquí creo que había No, no hay premio Mierda, no hay premio y me como la bola de fuego Madre de Dios, tío Voy a poner pucheros a este paso ya Eh, estoy viendo a Boxer Uh, me veo Momento puchero Y encima 68 vidas Mierda Ah, no Vale Vale Voy a procurar la moneda roja esa Aquí había más monedas Vale, moneditas Me va a matar Ay, me mata, me mata, me mata, me mata No, no Eso da gusto Vale Me quedo atrás Joder, joder Tira, 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 tira Vale A ver, no me tengo por qué ¡Ah! Me hace pequeño Qué huevos, tío Joder, joder, joder Increíble Increíble, increíble, increíble 10 minutos para no hacer nada Si pensaba que lo seréis Estaba acabando Mis huevos Casi me mata Venga Venga, avanza, avanza, avanza Vale Luego lo ves y es súper fácil Pero Vale 68 vidas E-gain Casi me como otra vez aquí el tío de la bola Un poco falta No voy a hacer nada Voy a gastar un champiñón Si ya me está empezando a dar las ayudas Este Vale Vamos a ver Joder, fallo Ay, Dios Qué mancada, macho Aaaaaaah No Vamos a que congelar a toda la people A toda la plebe Fuera Me mancó Joder, me quemó Es que Y me caigo A ver Venga, venga, venga Recupero Increíble 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 Es que no llego Macho O sea Con una puta seta Llego al final ¿Sabes? Cállate Cállate Hay techo Hay techo aquí A ver A ver Nada Techo Hay chicos Bueno, trece minutillos Rite, 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 rite Voy a partir Voy a partir Voy a partir Con mi truco Con mi z ¿Eh? No te sorprende Que lleguen A ver Déjame estudiarte ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? 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 Y se multiplica Venga, hasta luego Ah, eso es falso Ah, eso es falso Vale Vale, 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 vale No No Joder, por la avaricia Es increíble Tío, hay tres Mato a dos Y era el tercero Y me mata, claro Porque yo no me multiplico Veo esa otra seta Que estoy Estoy de setas Tengo para traficar aquí Vamos a por la Vez 500 Que lo intento Es que encima me la juego un montón Bueno 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 No se me la juego Ay, yo le voy a pegarse a las paredes Muchacho Ala ¿Cómo le he matado? Lo importante es que le mata No, no Por favor Mátale Vale A ver, a ver, a ver Venga Que ya está Que ya está Vale Vale Joder Joder Que triunfada Venga Que va a llegar un fire al final Ay, ay, ay A ver Y yo lo que voy a coger es De fuego, ¿no? Perfecto Me vale la de fuego ¿Por qué? Bien Ya tengo apispao Que lo puedo matar A escupitajos De todo Esta vez si, esta vez si, esta vez si Robi, esta vez si Esta vez si Esta vez si Toma 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 Nada más que no parece difícil este, joder, yo los he visto más difíciles, venga, vamos a preocuparle Oye, antes no me lanzaste tantos No me lo creo, tío Ya no tengo juego, joder Ya no soy grande, joder Nada, tío Hombre, le he dado, le he dado a él y no a la réplica A ver, no tengas avaricia, no tengas avaricia y deja que salga y que suba Vale, vale, a ver, a ver, un toque más, un toque más, un toque más A ver, ¿qué me hacéis? A ver, ¿qué me hacéis? Hostia, 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 ¿qué estás haciendo, tío? ¿Qué mueves? ¡Oh, qué bueno! Está en un júbilo Has completado el nivel, enhorabuena ¿Quieres publicar un mensaje? No, diría que soy el puto amo Bueno, pero no voy a fardar Ahí, ahí, cébate, cébate, cébate Fuera, 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 fuera ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? 18 minutos, venga ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo quiero llegar ya al nivel... ¡Chungo, chungote! Guardar, por supuesto Se ha guardado ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No muero un pelón ¿Por qué no hay camino? No, tío, me vienes a tocar las pelotas otra vez ¿O qué? ¿O no? A ver, cuéntame si me vienes a tocar, ¿no? ¿Qué? Vamos a saltar la fortaleza aérea Pues nada, vamos a saltar la fortaleza aérea No quiero saltar la fortaleza aérea, pero me da a mí que no tengo tu remedio Esto en el Super Mario Bros 3 se hacía automático ¿Por qué me lo tengo que pasar yo? $0.,'V ¿Por qué tengo que hacer algo con esto? No sé, tío ¿Seguro que me puedo meter aquí? ¡¡¡No lo sé, no lo sé! ¡Me estoy arriesgando demasiado!!! Sí, sí puedo, sí ¡Aí, ahí, ahí, ahí-¡Fuera, vale! Una bellota de estas Ay, 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 la estoy liando Venga, 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 vale Va a bajar de repente ahora Uff, qué susto, tío ¡Hala! Se ha cargado medio escenario, macho Me recuerda a la mano del Super Smash Bros Vale, otra bellota Me están llamando inútil en este nivel Vale Ay, 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 qué susto me ha dado Uy Vale, checkpoint, checkpoint, checkpoint ¡Woohoo! Vale, esto debe ser la fortaleza esta famosa ¿Puedo ir por arriba? Oh, qué premio, mano Joder, ya me he ilusionado ya ¡No! Ah, vale Oh, primera vez que tengo que usar la limpa de aquí, ya está Ay, ay, ay Es primera vez y ya la estoy liando Vale, quieto, 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 con cuidado A ver, que se supone que no he bebido No me mires Mario, tira pa'lante, coño Ya se me olvidó que pongo el joystick Ay, mi gorra, mi gorra roja de la suerte Eh, quieto, me acabas de abrir el esquillo al medio Que no me mires, que tienes pa'lante ¿Ves? Por mirarme, tío Me pongo nervioso si me miras No Mierda, tío Venga, 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 venga Tira, tira, tira Vale, vale, vale No, así Oh, increíble Tengo las tres monedas del nivel Bien, bien, bien Oh, una tubería Una tubería Tiene pinta de ser tubería final Y estoy con todas las... ¿Otro checkpoint? ¿Los checkpoint? Bueno, quiero uno la primera vez Vale Venga, chicos, este va a ser... Venga, el Miniboxer O el Boxer Junior Ok, pero tú, ¿de qué vas, hombre? ¿De qué vas, de qué vas, de qué vas? Eh, no, eh A mi mierda no me lances Uy, uy, uy Y se carga mi escenario, tío Oh, qué buena Puedo subir por ahí Bien, 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 bien Voy a lanzarme eso entonces No, tío, no molas, no molas A ver, a ver, a ver, vale Te estoy observando, te estoy observando Uy, me salgo del mapa Vale, ya está Uf, casi la lío Déjate de bombitas y baja aquí y sé un hombre Mira y me tiró del mapa Qué cabrón Qué hijo de puta Pues necesito, necesito power Necesito power Ya está Porque además estoy justo en el final, me parece Sí, estoy en el final Y aquí No me aparece el power Venga, casi chicos La última, la última Ay, no le he dado Joder Bien La primera siempre es fácil, macho Y luego ya Así que es muy nervioso Joder, todo lo que guardas ahí, eh El poco espacio que parece A ver Oh, qué buena Ahí van dos Ven aquí Ven aquí Ten huevos Uh, me danza tres Qué cabrón Mierda Mierda, 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 mierda Mierda Increíble 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 Oh It's a ball time A ver Me voy a meter aquí No hay nada 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 Tendría que haber aquí algo Joder Súper algo Como para pasármelo de pequeño, sí, sí. ¿Podré hacerse lo que? A lo menos no me mata si me da con el puñetazo. Me empuja pero no me mata. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Nada, al final es la media hora de siempre. ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Oh, qué bueno! A ver, baja. Bueno, nada, chicos. Lo voy a dejar aquí porque... Cago en la madre que lo parió. Así que nada, voy a dejar con la intriga de si me paso o no me paso al puto bóster este en los cojones. La verdad me está tocando los huevos ya, macho. Lo dejo aquí, ¿vale, chicos? Ya sabéis, en sus pulgarcitos arriba para con yo poder continuar feliz con esta serie. Me ponéis en los comentarios cualquier cosita. Y suscribiros si no lo estáis para no perderos ningún vídeo más, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Oh, sí, nena! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostia, viene otra por ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto, tío! ¡Tira, abre! Cierra, cierra ahí, métete. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí, por aquí, por aquí.